Bueno, vamos a ver, vamos a ver aquí Ok, aquí tenemos a Razbel, tenemos a Darion Y tenemos entonces a la Harmonia Vamos a trolear con esto Vamos a ver, Isabel Aquí viene, miren así como tenemos a la Isabel Quiero que vean a la Isabel La Isabel está broken set, todavía puede estar Más linda la nena, creo que puede estar Más linda, creo que podemos Mejorarla mucho más Este Más ataque Tiene potencial Tiene potencial En progreso la Isabel Está full skill ya la nena Este, pero quiero juntar, quiero hacer esta Me gustaría hacer esta ofensiva, aunque ustedes no lo quieran No sé cómo la ven, ¿verdad? No sé cómo la ven, pero quiero hacer esta ofensiva, miren esto Miren esto, esta ofensiva Me encantaría hacerla Miren eso, díganme que eso No se ve OP Pues claro que se ve OP, mano Yo tengo Skogul, a mí me salió hace unos días Skogul, Skogul no me metas, no me metas en la kill battle Digo También estamos en vivo, va a ser buena turbo Este, esta, esta yo creo que es la ofensiva que todo el mundo debe tener ahora mismo Dos a los heroes Una foal que pues es más fácil que conseguir que una fight Pero hay una foal que a veces gente Siguen buscándolo Pero yo creo que esta ofensiva Puede ser un palo, palo, palito, palo ¿Cuál es mi problema? No tengo runes a Camilla ¿Eh? Y la otra, no tengo las runas arriba con ella Y eso Pero de que puede ser un palo Puede ser un palo Yo obviamente voy a sacrificar mi sick battle de hoy Voy a sacrificar mi sick battle de hoy Voy a probar nada más Camilla sin runa Vamos a trolear con esto Camilla sin runa Vamos a ir por Orión Y vamos a ver si Isabel le ves a San Dunga Isabel, si la runa es arriba Vamos a ver qué pasa Arroz con pasa Así que vamos a ver Yo quería un Orión y no lo tengo Mira para allá Dos años y no Orión tampoco y meses Isabel, el único una fight que me ha salido Y ahora la dieron en el Halo Firo Pero espérate Gile Gile A mí también Es el único una foal de oscuridad Único una foal que me han dado Ella Y después la dieron en el Halo Firo Me dieron después a la net Ay, qué bufía se vería esta gorra así Bueno, vamos a ver qué pasa A trolear un ratito Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Qué es la que hay Yo sigo buscando una EMA Además me han salido en cuatro años Ok, 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 ok Ok, 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 ok Vamos a ver qué pasa Orión va primero Vamos a hacer Harley Sprint Broma ligera en español Me gusta Harley Sprint en inglés Eso vamos a ver Vamos a ver qué sucede Esto va a estar trivioso Hostia, gacho Qué ataque más chulo Me lo voy a montar Muy buena idea Vamos a ver, vamos a ver Harley Sprint El Defensa Ruta Ese mismo, ese mismo era Ese mismo, ese mismo Ese mismo Bueno, vamos a ver Vamos a ver, mi gente Aquí viene Harley Sprint Hizo el Storm Mi Orión tiene 98 de precisión No hizo el Healing Block Pero va a ser el Defensa Break A Dario Tenía que hacer solo a Dario Aquí vamos a ver Por uno Aguante todo el mundo El Scrincho El Scrincho Vamos a ver si es Las runas no estaban arriba Las runas no estaban arriba Pero vamos a ver Ah, está En 36 Las runas no están No están arriba Está Full Skill Mi Torre de Dark Está en Level 1 Pero matamos a Dario No pasa nada Y Camilla que le van a dar Sandungueo intenso Pacata Vamos a ver Ok, 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 ok Ok, espérate El Dermin Ok Sin runas, sin nada Vamos a ver que pasa Corillo Vamos a ver que pasa Vamos a ver Que duro Ok, ahora vamos a ver Porque a Camilla Yo no me recuerdo nada Que es la que hay Joseli A Daniel Que es la que hay Daniel, todo bien Ataca a un enemigo Y garantiza la turdía El objetivo Si el ataque cae Como golpe crítico No va a caer Como golpe crítico Así que estamos jodidos El ataque caerá Como golpe crítico Con un 100% de posibilidades Si el objetivo está dormido Ah, o sea Que va a caer Pero yo prefiero irme Por los dos dedos Mil Que irme por eso So, yo me la voy a jugar Con él Pap, 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 pap Ahí no hicimos nada Vamos a ver que pasa Trolleando un ratito No es ton, no es ton No es ton No es ton Ok, 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 ok Perfecto Tenemos que hacerlo Vamos a ver Y lo vamos a hacer Tim, pan Ok, ok, ok Esto es Isabel contra el mundo No, 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 no Porque esto está tál ento Vamos a ver Ahí se levantó Se levantó Ahí se levantó Ahí se levantó Jard Samp денег Jard Samp Jard Samp Jard Samp Ok, ok, ok Palito, 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 palito Palito, 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 palito Ok, 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 ok Le dimos ahí Pa' acá Babamos, balar Vamos, bamos, berson Vamos No, 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 no Muy bien Jard Samp Nossa No, 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 se fue Orión Se fue Orión Se fue Orión Ay Lully No, Orión está vivo Orion está vivo, Orion está vivo Le vamos a dar a las armonias Arriba las manos todo el mundo Que le vamos a dar a las armonias Le dimos a las armonias Le damos a las armonias Si no matamos a las armonias, volamos Si no matamos a las armonias, volamos Entonces le tenemos que dar Matamos a las armonias y le vamos a resolver Vamos a ver ¡Bum! 42 casi en runa Que palo, palo, palito, palo Camilla sin runa Mi amigo, mi amiga, Camilla sin runa Ahí tienen una ofensiva Ponen a Camilla de líder, ponen Orion Ponen a Isabel y le dieron Pate y queso con aguacate y un poquito De mantequilla Que duro, que duro Gente, vuelvo y repito, miren esto Para que ustedes vean, que tripioso Que tripioso Isabel, Isabel está Brookense Todavía no le hemos subido las runas completas Solamente tiene una runa Porque esta runa era de Malacca La sacamos prestada Porque Malacca lo tuvimos que cambiar por la Seara Entonces, este Brookense Yo creo que si el Orion está bastante rápido Puede ir Brookense Ella, porque tú lo que quieres hacer es Y que el Harley Sprank ponga el Defense Break Para que entonces Isabel le meta a Sandunga Y lo ponga ahí Este, vamos a ver Ah, bueno, puedo ponerle ataque Claro que sí El problema es que no quiero que me la corten Yo le pongo ataque Yo le pongo ataque a la Isabel Siempre y cuando tenga una velocidad óptima Por encima de los 85 Para que no me la corten Yo no quiero que corten al Isabel Entonces, vamos a ver el Orion Para que ustedes vean Mi Orion, Food Mi Orion, Food Food 98 de precisión Yo se los dije Y entonces, ahí está ¿Por qué ella no necesita tanta tasa crítica? Porque Perdón, yo la quiero a ella con nada más A Isabel, yo la quiero con 70 Después que yo la tenga con 70 Después que yo la tenga con 70 Te tiras el segundo skill Y le metes a Sandungueo intenso 30 más Te hacen 100 Crítico Entonces Creo que es muy linda esa ofensiva Creo yo, no sé Bueno, vamos a ver Porle ataque Exacto, yo hecho Vamos a ver si la podemos conseguir a ella Ataque Pero Por eso la hice fatal ¿Entiendes? Ver si esta runa yo la puedo conseguir Y tener más velocidad Por ejemplo, aquí no hay velocidad ¿Entiendes? Eso, vamos a ver Estamos en vivo Vamos a saludar a la gente de Bolivia Más lenta, pero full daño Vuelvo y repito Si ella está más lenta Tendría que tener cuidado Para que no corten El Harley Sprang Y la subida de Barra del Orión Ese es el único detalle Ese es el único detalle Entonces Yo creo que Pues Hay que quizás ahí tener algo Que ha hecho la Swift Y hazte a Attack Quisiera hacer la Swift Pero el problema es que no tengo la Swift La Swift es lo menos que Que Ustedes lo saben No Mi mala suerte con la runa Swift Es horrible Es fatal Es fatal con mi runa Swift Déjenme mostrarles Miren esto Mira, mira Mira esta runa Esta runa Tiene un potencial brutal De hecho La podemos subir ahora La runa la tiene la Acmaron Miren eso Es Ataque Legendaria Le podemos dar un Reaprecer No tenemos problema Este Y miren esta runa Que linda Pero eso va para la Acmaron O sea Pa' que tan O sea Runa que Trato de revaluar 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 Y no revalúa como quiero O sea Pero yo quiero que esta runa Revalúe Revalúe brutal Hermano Que yo diga Esta runa Yo se la veo a la Acmaron Y digo Coño Está Pa' chuparse los deditos Entiendes Entonces No la encuentro Porque el Reaprecer No me cuadra Y ¿Cuánto me quedan? Me quedan Cuatro Y fue Legend ¿Veron? Bueno Vamos a ver como sube esta Swift Si esta Swift sube linda Pues peleó entre el Acmaron Y entre Isabel Vamos a ver Vamos a ver que sube ¿Qué pasa? No hay resistencia ¿Verdad? En la runa Sí, coño Hay resistencia Cachurres Subió resistencia Manda Manda un saludito A los dominicanos Estamos en vivo Cachurres Un saludito A mi gente De la República Dominicana A los dominicanos Estamos en vivo Cachurres Cachurres Dos veces Se los digo Con Conamilla Sí, pero llevas Con Chloe y Galion Sí, pero La llevas Con Chloe y Galion Pero ¿Cómo tú dices Con Chloe y Galion? ¿Por qué? Eh, bebé Me voy a acostar Buen día Dale, así Nos vemos Que descanses bien, brother Te me cuidas Gracias por pasarte por ahí Cachurres Pero no busques Un Swift hueco Dos Y seis Por otro set de ataque Ahí solo buscas De seis Y las demás En sustas Usa Isabel Con Conamilla Léeme Pero si te leí Res Res Sí, subió Res Y va a subir Res En las cuatro veces Como ya ustedes saben Mira, no Sube Res Sube Res Sube Res Sube Res Sí, pero la vamos a revaluar Vamos a revaluar la de esto El monito de agua solo sirve para Pepe Yo entiendo que sí No sé si para Dragones Eso No, Cobra Antonio ¿Por qué te piché? Ay, Luli Hola, Cacho Soy tu fan Ah, pues bueno Te piché porque dijiste Hola, Luli ¿Qué subió? Resistencia Se lo dije Tres veces resistencia Mano Es que no me crea a mí Que todas las runas Me suben resistencia Vean todos los videos Que yo he subido Resistencia Cacho Res Con tu o Aló Aló Allá Coreanito Aló Chinito Mira, acá Yo por favor No subirme más Resistencia Oíste, Chinito No me suba resistencia Coño Porque es que Papi Mano Cacho Res Full Que duro Ya lo hemos visto Por cuatro Por tres La resistencia Ya es algo que ¿Qué voy a hacer? Mano Reírmelo Y vacilármelo Porque es que No puedo hacer más nada Ah Ay Dios Tienes muchas runas Para Antares Y Skogul Mano Y si supieras Que los monstruos Que necesitan resistencia No los consigo De verdad Se me complica Las runas Que no deben subir resistencia Son las que suben Ay Luli Que duro En vez de subir Eso mismo Con tasa crítica Ah Por lo menos A los últimos Subió tasa crítica ¿Entienden? ¿Entienden? Ahem Ahem ¡Páquata! 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 ¡Ripazo! No, no, no No, no No me voy a atrever King of Red Cachubir Papi King of Red Visuro Así No hay más nada Cachubir Esa es la que hay papi De verdad que sí Bueno Vamos a seguir trolleando Acá en las Zipbattles Este Ay Dios Vamos a ver Este Tenemos a Skogul ¿Cómo podemos enfrentarnos a Skogul? ¡Uuu! Este es muy bien Espérate Espérate ¿Cuál es el líder de Skogul? Defensa ¡Oh! Esto está bueno para trolear Coño Espérate Esto está bueno Esto está bueno Mira esto Todo bien Visuro Aquí tripeando con el corillo Voy a buscar comida Que esto se pone bueno Esto se pone No, no, no Aquí vamos Aquí vamos Tenemos 22% de defensa ¿Verdad? 22 22% de defensa Entonces Tenemos a Imeceti Que va a dar ¿Cuánto más de defensa Va a dar Él? ¿Cuánto va a dar Imeceti En la defensa? No me recuerdo Va a dar un cojón Entonces 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 Tenemos a Bulldozer Que va a ignorar Va a ignorar la defensa Esto está bueno Para jugar Y trolear Y ver que nuestro Coppel Sea un macho De verdura Y ese Coppel Le mete a sólido Al Imeceti Entonces Yo voy a hacer lo siguiente Esta es la que hay Esta es la que hay Yo tengo 21% de defensa Él tiene 22% de defensa Entonces Yo quiero ver Si el Bulldozer Si el Bulldozer Viene Y mi Bulldozer va primero Si mi Imeceti va primero Si mi Imeceti va primero Entonces Yo voy a ir Por Bulldozer Le eliminamos al Bulldozer Luego de eso Yo voy a coger A mi Coppel Y mi Coppel Va a intentar A ver Si puede one shotear A ese Skogul Ese Skogul Tiene 22% de defensa Y hay que ver Cuánta defensa tiene Vamos a ver Si la jugada no sale Y vamos a traer un ratito Pa Los tres mosquetes Los tres mosqueteros De RdWars Vamos a ver Runea a mi Skogul No tiene runas Vampire Me jodí Bolé Miércoles No tiene Ok Cambio de planes 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 ¿Por qué? Porque fui segundo Segundo Bulldozer No tiró la ulti Hay cambio de planes Miren lo que vamos a hacer Ok Ok Hay que pensar una cosa Una Yo puedo ir por Skogul Darle los dos puñetitos Los dos puñetazos A Skogul Ver si le bajamos La mitad a Skogul Y luego segundo Ver entonces Si con Koppel Le puedo dar Y mi Koppel Tiene más defensa Que el Skogul O más de la mitad Pa entonces One shotearlo Vamos a ver Si eso puede pasar Lo otro que puedo hacer Es darle al Bulldozer Eliminar al Bulldozer Y entonces No sé Que ustedes dicen Vamos a ver Que ustedes dicen Eso está buena Me encantan los lunes Vamos a ver Vamos a ver Que ustedes dicen Nos vamos por Skogul Bulldozer Boom Rocky Balboa Skogul Skogul Entonces nos vamos a la Rocky Balboa Boom boom Y al martillo de Thor Boom Ok Nos vamos allá Vamos a verle Vamos a verle Vamos a verle Bing bang Ok 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 No pasa nada No pasa nada Bing Volamos Eso es un Skogul Bien runeadito Esto es un Troll Skogul Esto es un Troll Skogul De verdad Sinceramente Porque lo que nos va a hacer Eso Papi nos va Nos va a dar con todo Vamos a ver Vamos a ver si puedo romper la defensa Vamos a ver Vamos a ver Ok ok Aquí viene Bulldozer Uy uy No 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 Está bien No ha pasado nada No ha pasado nada No 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 me caso de nada No 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 Ay RNG baby Me jodí Me jodí Paca Por no matar al Skogul Te jodí al Skogul No 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 ¡Gracias!